Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos completar la verificación de nuestra cuenta de TikTok. Es muy sencillo. En primer lugar, abrimos la aplicación y vamos dentro de nuestro perfil a las tres líneas horizontales de arriba a la derecha. Seguidamente pulsamos en Ajustes y Privacidad, que es la última opción que aparece, y le damos a Cuenta, que es la primera opción. Ahora le damos a Verificación, que se encuentra justo aquí, y le damos a Empezar. Para verificar vuestra cuenta tenéis que tener un tick en cada una de estas características, por lo tanto, si alguna no la tenéis, como en mi caso, tenéis que verificarla. Es decir, que tenéis nombre de usuario, biografía y foto de perfil. Luego verificar vuestro número de teléfono e email, y luego también desactivar la cuenta privada. Es decir, que vuestra cuenta sea pública. En caso de que os falte alguno, como es el mío, por ejemplo, el del email y el del correo, es aquí en Información de Usuario. Pulsáis, aparece el correo y el número de teléfono. Tenéis que introducirlo y verificarlo. Ahora bien, si lo que queréis es cambiar vuestra cuenta a la cuenta de negocios, es justo debajo de Verificación. Ya tengo una cuenta de negocios, por eso me sale cambiar a cuenta personal, pero en vuestro caso, si tenéis cuenta personal, aquí os aparecerá de negocios. Y simplemente tenéis que pulsar encima y seguir los pasos. Es muy sencillo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.